Joven tan talentoso, tan preparado, nos da muchísima esperanza de que el teatro seguirá vivo por siempre jamás y hablando de eso, es muy especial esta noche por muchas razones, pero nosotros estamos recibiendo hoy la estafeta de Vaselina para los que la conocen muy bien, que será la mayoría de ustedes, saben la historia que Vaselina tiene en este país la cantidad de veces que se ha montado, lo que significa nuestra cultura es prácticamente parte de la cultura popular de México lo sepamos conscientemente o no, y eso no es producto de la casualidad, como nada es casualidad en el teatro todo tiene atrás un autor, una persona, un agente que creó originalmente las cosas y que nosotros vamos las generaciones siguientes tomando las estafetas, por azares del destino nos tocó hacer esta versión de Vaselina muy felices de poderlo hacer en ningún momento osamos pensar que podíamos hacerlo sin ella de la mano, que es la dueña de Vaselina moralmente, indudablemente la concedieron mi maestra personal, una gente que merece toda nuestra admiración, todo nuestro respeto esta es su versión, su traducción original, palabra por palabra, y es nuestra productora honoraria y que creen en galán esta noche, este escenario, la señora Julissa ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un gran éxito! ¡Muchas felicidades de veras! A todos, a todos, a todos, que puesta tan ágil, tan fresca, con toda energía, rapidísimo y muchísimo talento, así es que ya, ya tenemos un gran éxito, ¿verdad? O sea, muy, muy largo Gracias de corazón Cada vez que montamos un musical nos embarcamos en una aventura que nunca sabemos a dónde va a llegar y menos aún si va a llegar, porque la verdad es que es algo misterioso que muchas veces ignoramos qué va a pasar en el camino todos los que estamos aquí en el escenario sabemos que este camino no fue fácil, créanmelo estuvo divertido, ¿verdad, Rafa? Más rebelde que nunca pero gracias al esfuerzo de todos, Jaime, aquí presente toda la gente que nos ayudó que sumamos fuerzas para estar en este maravilloso teatro que es un privilegio para nosotros estar en el Teatro San Rafael por eso les digo que es tan pues histórica, diría yo esta noche de alguna manera, por lo menos para nosotros pues lo es, ojalá ustedes lo estén percibiendo de la misma manera una nueva generación las generaciones que estamos ya más atrasito, ¿verdad? todos juntos celebrando al teatro esta noche en este lugar que es un templo del teatro y este lugar obviamente no salió de la nada es el producto del esfuerzo de una pareja maravillosa que dejó su legado para este país que construyeron estos teatros maravillosos que tuvimos la suerte, los que nos tocó ver este teatro donde se pusieron la primera piedra hasta el día de hoy y eso es algo que no hay parangón en el mundo de verdad que una sola familia tenga teatros privados y los mantenga, los construya y los desarrolle durante décadas no existe en el mundo y por supuesto en las últimas décadas estuvo al frente de este lugar una persona queridísima para todos nosotros que acaba de irse nos acaba de dejar en esta vida terrenal pero aquí está su esencia como todos sabemos, como lo sentimos y le agradeceremos eternamente lo que hizo por el Teatro en México y lo que seguirá siendo ¿por qué? porque yo creo que nosotros no morimos nosotros trascendemos ¡es un saludo! ¡es un saludo! ¡es un saludo! ¡es un saludo! Gracias.